En esta primera etapa del video tutorial, les voy a indicar cómo funciona el aplicativo, el APK para dispositivos Android, para diseñar transformadores. Ingresamos los datos o podemos ver el tutorial a través de YouTube. En la opción A y B podemos ingresar los datos del núcleo. Por ejemplo, tengo un transformador de 2 centímetros por 3 centímetros. Y yo necesito o quiero que ese transformador tenga un voltaje de salida, supongamos de 12 voltios. Y le damos clic en calcular. Nos está dando los resultados. Como podemos ver, está la potencia del secundario, 13.6 vatios. Potencia del primario, 16 vatios o voltas amperios. Este cálculo ha sido comprobado centenares de veces y es 100% confiable en su totalidad. Nos da las espiras por voltio, corresponde a 8 espiras para generar un voltio. Vuelta del primario, 880 espiras. Vuelta del secundario, 96 espiras. Corriente del primario, 0.14 amperios. Corriente del secundario, 1.05 amperios. Equivale a un calibre del primario, número 31 y un calibre del secundario, número 22. Este cálculo nos ofrece transformadores para tomar la potencia máxima del núcleo. Eso significa que el núcleo, la sección A por B, determina la potencia que puede soportar. Este cálculo está diseñado para soportar una potencia del secundario de 13.6. No lo estoy llevando al límite para evitar que el transformador se recaliente. Pero perfectamente yo puedo utilizarlo a menos potencia de lo que él me está suministrando. Puedo hacer a 3 vatios, 5 vatios, 10 vatios, dependiendo de las necesidades. En este ejemplo estoy tomando la potencia a su tope. Aquí está el tutorial de cómo hacer el transformador dentro del mismo aplicativo. Ahí está un inicio para regresar a los cálculos. Una breve descripción de lo que se debe hacer. La sección A por C. Y aquí están unas fotos de transformadores ya terminados. O como se los va haciendo poco a poco. Este aplicativo solamente me permite sacar un voltaje de salida en el secundario. Ya sea con TAP central. Simplemente dividimos la cantidad de espiras a la mitad y tenemos TAP central. No podemos hacer por ejemplo un transformador de 12 voltios a 1 amperio a 12 voltios o 6 voltios con 3 amperios junto. ¿Por qué? Porque este cálculo solamente está diseñado para generar o para diseñar una sola bobina en el secundario. Aprovechando la potencia máxima del transformador. De igual manera se puede hacer cualquier cálculo a cualquier potencia. Siempre y cuando no supere los 500 vatios que el transformador tiene. Por ejemplo, tengo, supongamos, exageremos, 30 por 2 centímetros. Vamos a mirar 30 por, digamos, una sección de núcleo de 30 por 2 a los mismos 12 o 13 voltios. Y debemos calcular. Aquí nos aparece la corriente del primario y corriente del secundario que dice que no está en la tabla. ¿Por qué no está en la tabla? Sencillamente porque los calibres ya son una corriente muy grande y eso quiere tener calibres de alambre demasiado gruesos. Y estos calibres solamente están diseñados en nuestro aplicativo hasta 500 vatios. Él no lo va a calcular. Él nos va a calcular las espiras por voltio, pero no nos va a dar los calibres. Esto ha sido todo por hoy, video tutoriales Editronics. Hasta una próxima oportunidad. Como podemos ver en la imagen, aquí tenemos uno de los transformadores terminados que han sido diseñados mediante el software que les dejo a disposición para celulares Android que nos permite hacer el cálculo de transformadores hasta 500 vatios. Aquí podemos ver los terminales de salida y los terminales de salida y los terminales a 110. Este transformador ya está terminado, tiene el papel o cinta de enmascarar forrando el núcleo o la formaleta. Aquí tenemos uno que está de falta por pelarse las puntas. Aquí tenemos el cable más delgado que es el cable del primario. Este cable está de transformador diseñado a 110 voltios con salidas de 12 y 12. O sea, este cable principal es el TAP. También podemos diseñar unos de mayor potencia. Por ejemplo, este que tengo aquí es de 2.6 amperios. Este está entre los 3 a 5 amperios. Se los puede diseñar dependiendo del voltaje que usted quiera. Solamente tiene 2 cables de salida. O podemos tener otro un poco más grande, como este que está aquí, que tiene, mire, el calibre es bastante grueso. Los cables del primario, 12 y 12. Este está diseñado para un sistema de UPS. O si deseamos uno mucho más grande, ya tenemos uno como este que está aquí, que se puede dar cuenta es bastante grande. Más o menos debe ser de unos 5 voltamperios. Son unos 5.000 vatios. Este que está aquí es muy pesado, por lo menos debe pesar unos 15 kilos. Aquí está este, este, este y este. Estos 4 que están aquí son diseñados mediante el mismo cálculo. Ya sea para hacer un inversor, un reductor o un elevador. Este que está aquí todavía no ha sido embobinado. Estamos trabajando precisamente con la ecuación para poder hacer el diseño del transformador. ¿Qué se requiere para hacer el transformador? Como en el texto dice, se requiere es embobinar primero el núcleo primario. Para ello nosotros nos hemos construido una tablita muy sencilla que le llamamos devanadora para hacer el embobinamiento del transformador. Entonces aquí nosotros colocamos el transformador dentro de las tablas. Tenemos un tornillo sin fin de un centímetro de espesor. Colocamos el núcleo y se empieza el embobinado de la formaleta. Con esta es más fácil que tenerlo en la mano y estarlo embobinando. Ya que esto nos permite tener mejor control sobre las espiras a la hora de hacer el montaje o el diseño respectivo. Las medidas de esta devanadora son muy sencillas. Más o menos son 25 centímetros por 35 de ancho. Un dos par de trozos de madera en los cuales nos permitan ajustar el núcleo. La ecuación o el aplicativo APK para móviles Android nos permite diseñar cualquier tipo de transformadores como los que vemos en la imagen o transformadores de este tipo que son transformadores de sistemas UPS que más o menos llegan a ser de 1000 vatios. Los transformadores son muy utilizados en inversores como las UPS o en transformadores para amplificación de sonido que requieren bastante consumo de corriente. Aquí podemos ver la evidencia de cómo se hacen este tipo de transformadores. El siguiente bloque va a ser cómo ensayar un transformador de estos y mirar sus características para mirar si relativamente tiene la potencia o el voltaje que hemos mencionado o hemos diseñado en el cálculo. Vamos a mirar con nuestro multímetro, lo colocamos en la escala de voltaje, tengo dos cables que nos permitirá alimentar el transformador y vamos a conectar este caimán de nuestro multímetro en la salida. Conectamos 110 voltios a la entrada porque nuestro aplicativo APK está diseñado para ese voltaje. Colocamos una de las puntas, este transformador es el de 10 voltios, este es mi TAP central, conecto a la otra punta, colocamos la en 200 y ahí tiene el máximo voltaje, 21. Miremos el voltaje de entrada, coloco el multímetro y estamos en 108 voltios. La red eléctrica, como se pueden dar cuenta, está oscilando bastante. Vamos a ensayar este otro transformador, quitamos este, este está un poquito, no está terminado, falta la parte estética, este está diseñado a 6 voltios, pero de mayor corriente. Conectamos nuestros cables, vamos a conectar el multímetro en uno de los terminales y la otra punta del multímetro la conectaré aquí a la mitad, 16 voltios, conectamos al otro extremo, 16 voltios. De igual manera podemos ensayar todos los transformadores que tenemos aquí. Este solamente tiene dos cables y este tiene tres hilos. Los hilos o los cables o los alambres de cobre más delgados son los primarios y los más gruesos son los secundarios. Aquí podemos ver uno con calibres bastante gruesos. Vamos a ensayar este transformador, este fue diseñado a 12 voltios. Se pueden dar cuenta la forma rústica del transformador, conectamos el transformador a la red, conectamos nuestro caimán y ahí está el primer cable. La falencia es de 0,9 voltios y aquí tendría que dar 24 más o menos, 22,5 voltios. Tomamos otra vez el cable de aquí y vamos a verificar cuánto está en una esquina. 11,3 y acá debe estar en los otros 11,3. 11,1. Los cálculos, como ya se mencionaron, tienen en cuenta pérdidas por mal embobinamiento del transformador, por mal acople de las E y por muchos factores que permiten pérdidas del transformador. En la vida real la potencia primaria no es igual a la potencia secundaria, por eso se deben tener en cuenta esas pérdidas. La eficiencia de este transformador es del 0,85%. Cuando la potencia supera los 500 vatios la eficiencia se va aumentando hasta el 0,9 o 0,95%. Los cálculos que nos presenta el APK o el aplicativo son cálculos supremamente exactos. El voltaje difiere, ya es por mal embobinado o sencillamente porque de pronto me equivoqué en las espiras cuando se fue diseñando. Esta es la comprobación física y la comprobación práctica del diseño de transformadores ya sea de baja potencia o potencias superiores a los 1500 vatios. En el blog editronics.blogspot.com puede encontrar cálculos para transformadores superiores a los 500 vatios. Solamente por cuestión de comodidad el aplicativo APK está diseñado para aplicaciones hasta transformadores de 500 vatios, o sea transformadores de este tamaño. Usted también puede embobinar transformadores de ese tamaño, por ejemplo transformadores de UPS como las que vemos en la imagen. Esto ha sido todo por hoy, video tutoriales Editronics, diseño de transformadores, hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.